André, pero nos arrancamos la bandona del rancho para todos ustedes con mucho gusto y con mucho cariño de los temas de corrido titulado Rayando, rayando, muchachos, nos arrancamos y dice Rayando, rayando, así me la paso, no sé qué mucho, rayan pero el sábado Aquí sí se raya toda la semana, me da mucho gusto, esta es mi temporada La rayo gustoso y también con talento, se viene la gota y empieza lo bueno Ella es la mamola que tiene buen precio, la quiero en mi tierra, no importa los riesgos Le digo a mi gente que cuentan conmigo, todo está en la mente y se encuentra tranquilo Vamos a cerrarla y sacar la cosecha, me dejo un amigo, me gusta tu idea Rayando, rayando, hay higiene en las aguas, me gusta el norteño y también la banda Juntar eso la goma entre flor y flor, a justo los kilos ya llegó el patrón Rayando, rayando, hay higiene en las aguas Rayando, rayo, hay higiene en las aguas, mi familia goza eso hay que asegurarlo Mis padres queridos también los extraño Allá entre los cerros y vienen cuevados Me gustan los roles y también los pinos Uno por la leña y el otro por fino Que traigan el vino y también la cerveza Y así que se venga la siguiente cierra Rayando, rayando, hay geren las aguas Me gusta el norteño y también la banda Me gustan con la goma y creen flor y flor A justo los kilos ya llegó el patrón A justo los kilos y flores llegó